¡Aquí no te lo digas! ¡Aquí no te lo digas! ¡Aquí no te lo digas! ¿Quiénes son ustedes? ¡Quiénes son ustedes! ¡Y les contestamos! ¡Y les contestamos! ¡El tuyo es el suyo! ¡El tuyo es el suyo! ¡Es lo bueno lo mejor! ¡Es lo bueno lo mejor! ¡Sin nariz del medio! ¡Nin hay temor en medio! ¡Vilice Peña a punto! ¡Vilice Peña a punto! ¡Ay viene el estudiante! ¡Alguien es el estudiante! ¡Y van con todo el mundo! ¡Estudia mi gente! ¡Estudia mi gente! ¡Estudia mi gente! ¡Estudia mi gente!